Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Un toque delante de Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera acercarme a él, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Pero Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Sí señor, solo necesito una mirada tuya a Dios Dilo tu amigo Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque del maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y decídelo a Dios Recibelo a Dios Oh sí Recibe Recibe Él está aquí Él está aquí Recibe Oh sí Un toque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Dios manda julia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame Señor Y Dios manda julia Y Dios manda julia Y Dios manda julia Y Dios manda julia Derrama de tu espíritu Señor Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas, restáurame Señor Manda la ayuda, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Y Dios manda lluvia, el rama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Dios manda lluvia, el rama de tu Espíritu Enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor 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 Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu amor Juntos de tu amor, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Necesitamos más y más de tu vida Toda la vida, si hay que no más ni más de ti Dios, Dios Hoy, mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos Su presencia corre como un río en este lugar Es poderosa su presencia aquí Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu preciosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Jesús Atrapado por tu río poderoso Y atrapado en la corriente de tu sanidad Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré Que damos gloria a ti Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre De tu nombre Atrapado por tu río poderoso Señor Y apartado por notes Entonces concierto Aleluya Aleluya Que no levanta sus manos sin la gloria al Rey de Reyes Su gloria está aquí Aleluya Quiero que levante sus manos y se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu sal Mirar Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Solo un Rey Llevame al madero Al rincón de nuestro encuentro Llevame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llevame a la cruz A ese lugar, Jesús A tus pies, Señor Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Escapa Si acaso se me nubla La pasión en mi mirada Llevame a la cruz Llevame al madero Llevame al madero Dile al Señor Dile al Señor Dile al Señor Dile al Señor Quiero al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a la luz Llévame a la cruz, mi Dios Solo allí hay restauración Solo en ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos, cántalo conmigo Solo en ti, solo en ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Heredero de tu bendición Oh 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 En mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono de la gracia Él es Tú Me escondite, Tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en Tu casa Contemplando Tu santidad Delante de Ti Yo quiero besar Caminar siempre en Tu voluntad Hoy puedo decir Que Tu Hijo soy Heredero de Tu bendición Oh, oh, oh Heredero de Tu bendición Oh, oh, oh Heredero de Tu bendición Oh, oh, oh 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 Ya no soy igual Es Tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es Tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz Y nada me separará Yo soy Yo soy Yo soy Heredero de Tu bendición Yo soy Yo Yo soy Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se desalta aquí En Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Haremos proezas Proezas En su nombre Algo grande, algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Grandes prodigios Se exalta Se exalta aquí En Dios Haremos en Dios Haremos proezas 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 Todo es posible Todo es posible Tú lo prometiste Proezas 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 Solo en Dios Solo en Dios Haremos proezas 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 En su nombre 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 Por Wash En su nombre A lo pokero Al record Bulger En su nombre La obra En su nombre En su nombre En su nombre El Señor En su nombre Podemos Y seguridad El Señor Dimos hoy nuestras coronas El universo te adora Te damos la honra Y te damos la gloria Quien como tú, Cordero de Dios Que todo el pecado del mundo quitó Quien como tú, Hijo de Dios Que con su sangre el precio pagó Oh Rey de Reyes, eres tú, solo tú Rey de Reyes, Dios eterno Tuyo es el poder y el reino Cristo tú eres el verbo Te damos la honra Y te damos la gloria Quien como tú, Cordero de Dios Y todo el pecado del mundo quitó Quien como tú, Hijo de Dios Que con su sangre el precio pagó Hoy te adoramos Te adoramos solo a ti, Jesús Y tú eres mi Rey Tú eres santo Tú eres santo, santo, 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 santo Tú estás de gloria y de esplendor Rey de Majestad, Rey de Majestad Eres el que fue quien es y vendrá Oh Santo, Santo eres Señor, Santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de Majestad, Rey de Majestad Eres el que fue quien es y vendrá Oh Santo, Santo eres Señor, Santo eres Señor Vestido estás de gloria y de esplendor Rey de Majestad, Rey de Majestad Eres el que fue quien es y vendrá ¿Quién como tú, Padre de Dios? Que todo el pecado del mundo quitó ¿Quién como tú, Hijo de Dios? Que con su sangre venció pavor Oh... 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 Oh...